La primera dama del monumento nacional se reunió con la comunidad de la vereda del recreo en la escuela del mismo nombre y compartió con los padres de familia y los estudiantes el mensaje de la administración municipal sobre la paz, la reconciliación, la tolerancia, el respeto y el perdón entre otros conceptos que se constituyen en valores y principios fundamentales para una sociedad más justa y equitativa y que recupere el tejido social que se basa en la armonía de la familia y de toda la población. Seguimos recorriendo los diferentes sectores del municipio de Jirón y en especial el sector rural, queremos llegar con las actividades de juego, compartiendo con los niños de la escuela, pero también llevarles el mensaje de que también estamos comprometidos en esa construcción de la paz, en esa paz que necesita nuestro municipio, en esa paz que necesita nuestro departamento, en esa paz que necesita nuestro país, porque queremos no más guerras, queremos que nazcan niños de la reconciliación y no niños que nazcan de la guerra, entonces invitarlos a que nos acompañen para poder construir y transformar nuestro municipio, nuestro departamento y nuestro país. Hoy aquí desde la escuela del recreo decimos que en Jirón y en la escuela del recreo y en todas las veredas queremos la paz. La gestora social de Jirón, Yulia Rodríguez, proseguirá con estas maratónicas jornadas de pedagogía por la paz en los sectores urbanos y rurales de la Villa de los Caballeros.